R de Éxito, episodio 282. La inspiración es parte de mi vida, parte de mi ser. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, Ale. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Tere Ambe. Tere, ¿lista para la parrilla? Lista para la parrilla. Qué bueno. Tere Ambe es Ultra Woman, creadora de Inspiring Life, entrenadora de alto rendimiento y coach de desempeño mental con una infinidad de estudios y certificaciones, incluido el Iron Man University. Es la primera mexicana en terminar dos Ultraman. Ha terminado 18 Iron Man. Ha corrido 12 ultramaratones y completado el cruce de los Andes cinco veces. ¡Wow! Tere, bienvenida a Receta del Éxito, amiga. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y sobre todo, comparte con nosotros una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de la persona de Tere Ambe. Bueno, Alex, muchísimas gracias a ti por compartir este espacio, por la oportunidad que me brindas de estar con ustedes. Y de verdad es para mí un honor. Agradezco mucho esta oportunidad porque creo que soy ultra atleta. Si la gente no ha sabido mucho de mí, bueno, toda mi vida la he dedicado al deporte. Desde muy chiquita me apasionaba el deporte. Yo era una fanática de ver a los tenistas profesionales y a los atletas de alto rendimiento. Me fascinaba ver las Olimpiadas. Mi primer deporte que tuve fue el tenis. Yo quería ser campeona de Wimbledon. Quería ser a niveles internacionales. Y pues sí tenía muy claro lo que yo quería desde muy pequeña. Soy una mujer que tengo tres hijos. Mis tres hijos afortunadamente están sanos. El mayor tiene 34 años, el segundo tiene 30, es casado y va a tener un bebé. Yo voy a ser abuelita dentro de poco. Y tengo un hijo chico de 26 años que también el próximo año se va a casar. Entonces, bueno, esa es la parte familiar. Y la parte de deportista, bueno, siempre me ha caracterizado esa parte porque siempre he sido una guerrera de la vida. Así te lo tengo que decir. Yo nací con un siete meses de nacimiento con unos pulmones muy pequeños. Estuve en una incubadora durante tres meses. Fui una niña muy chiquita. Desde muy pequeña no crecía mucho. Tenía deficiencia pulmonar. El doctor le dijo a mi mamá que yo iba a tener problemas en la parte física porque como me desarrolle muy poquito de los pulmones, le dijo, bueno, tu hija no va a ser así una gran deportista. Tampoco va a poder en temas de natación, le va a costar trabajo. Pero poco a poco se va a ir desarrollando y va a poder hacer cosas, pero no muy extremas. Entonces, bueno, eso es una historia muy divertida porque mi mamá hasta la fecha, bueno, ella desafortunadamente, yo tuve una pérdida muy fuerte el año pasado. Fallecieron mis papás, mi mamá y mi papá, con dos meses de diferencia. Pero mi mamá siempre se reía de ese tema que decía el doctor, de que su hija no va a ser muy una gran deportista ni le va a costar trabajo. Entonces, todavía vive el pediatra que me atendía y decía mi mamá, bueno, mira todo lo que ha hecho mi hija. Imagínate que hubiera nacido Norval, ¿a dónde estaría? ¿En Plutón o en Saturno? Es increíble. Es que bueno, fíjate, este que estés naciendo y ya te pongan de una vez el título que tienes una limitación y convertirte ahora en una ultra woman es una prueba real y viviente de que todo es posible, todo es posible y podemos cambiar la realidad en el momento que lo decidamos. Qué bueno, Tere. Mira, quería preguntarte, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito cuando eras niña que preparaban en casa? ¿Cuál era ese plato? A mí desde chica me gustaba, vas a decir que qué loca, pero me gustaban muchísimo los vegetales. No sé por qué me gustaban todos los vegetales. Muchísimo más de todos la papa. No sé cómo le dicen en Venezuela, pero creo que papa igual. Sí, me gustaba mucho la papa a todas sus formas y hasta la fecha soy una fanática de la papa. Guau, mira qué bien. Tú sabes que en esto del emprendimiento, porque haces muchísimas cosas, no solamente obviamente la parte deportiva, sino que eres conferencista, das cursos y todo esto. Y es súper fascinante. Estaba estudiando y conociendo más de ti, de tu biografía y todo lo que has hecho. Y realmente súper, súper inspirador todo lo que estás haciendo actualmente. Te pregunto, entrando a tu zona de genio, para llamar de alguna manera a tu zona de éxito, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedora es esta. Esto es lo mío. ¿Cuál es? Inspirar. Inspirar. Tú sabes que eso de inspirar es la misión que tenemos acá en Receta del Éxito. Por eso buscamos historias, así como la tuya, para llevar esa dosis de inspiración diaria a algún hispano en alguna parte del mundo que necesite ese pequeño empujón para dar ese paso o para no rendirse y continuar, ¿no? Y entonces tú me dices inspirar ahora y me encanta esa fortaleza porque hay muchísima gente que quiere inspirar, que tiene un conocimiento o una área de conocimiento y ahora está tratando de llevar su negocio al plano digital y tratar de crear contenido y todo eso. ¿Cómo se inspira, Tere? ¿Cómo hacemos? Comparte un tip específico, práctico, que gente de éxito pueda llevarse hoy de Tere Ambe en esa dirección. Pues mira, primero para inspirar tienes que vivir inspirado. Eso es lo primero. Amar y apreciar y agradecer todos los días lo que tienes en tu vida. A mí, yo amo la palabra inspira porque a mí me inspiró la vida, a mí me inspiraron los atletas, tomé esa inspiración, yo veía más allá de cómo eran sus fortalezas físicas, yo veía la mirada de cada atleta y esa mirada se me quedó profundamente clavada en mi cerebro, en mi mente, en mi subconsciente y yo decía es que esa mirada inspira. Entonces yo dije yo tengo que llegar a ser una inspiración para que las demás personas ayudara a que la gente inspire, que haga un cambio, que vaya por la vida y sea feliz por todo lo que tenemos todos los días, porque realmente no apreciamos todo lo que tenemos, Alex. Hay miles de bendiciones que tenemos todos los días, pero siempre estamos pensando en lo que nos hace falta y eso es una cosa que deberemos de cambiar. Y para inspirar tienes que soltar todas las preocupaciones, todo como dicen en inglés, drop the worry. Así me encanta esa frase porque digo hay que de verdad tirar las preocupaciones, inspirar a que eres feliz, a que aprecias la vida, a que la abrazas, a que te succionas cada instante de la vida. Eso es inspirar. Si nosotros tenemos eso adentro de nosotros, podemos hacer que cualquier persona haga un cambio. Y a mí me pasó muchísimo en el, tuve la oportunidad en el deporte de inspirar a los demás, hasta la gente que no se movía, que tenía diferentes tipos de problemas, tenía mucha gente obesa, tenía gente que tenía problemas de salud, tenía gente que tenía tanto talento, pero no se la creía, que tenía problemas de autoestima. Y el deporte a mí me ha ayudado a inspirar a la gente a que sí crea, que sí puede, que todos tenemos esa parte de inspirar a los demás. De hecho, el movimiento de Inspiring Lives, inspirando vidas, es que cada persona que yo he tratado, he tocado sus vidas, o este entrenado para algún evento, para un maratón, para un Ironman, ya sea la que sea en el deporte o para cuando las personas que entrenaron de personal training, esas personas cuando se comprometen a entrenar conmigo, tienen un compromiso muy importante, inspirar a los demás a hacer un cambio. O sea, a la hora de que están en mis manos, les digo, ahora tú tienes una responsabilidad. Con lo que estás haciendo tú, si vas a lograr un maratón, si vas a correr una carrera, si vas a iniciar un programa de deporte, vas a inspirar a alguien a que haga un cambio, a enseñarles que sí se puede. Y ha sido muy, muy, muy exitoso ese camino, porque la gente tiene un propósito, tiene una misión, Alex. Más allá de hacer ejercicio por el cuerpo que quieres tener, por esa parte externa, hay una misión adentro, un propósito, y eso es inspirar. Definitivo. Ahora, Tere, háblanos un poquito de tu modelo de negocio, lo que estás haciendo, en qué consiste, y cómo generas ingresos hoy. Bueno, mira, yo trabajo, tengo diferentes plataformas de trabajo, soy entrenadora, soy coach, tengo personal training, doy clases de spinning, doy conferencias, estoy escribiendo, bueno, ya escribí un e-book, y ahorita estoy escribiendo mi siguiente libro, soy nutrióloga, estudié nutrición también, me dedico también a la alimentación, y también me dedico a la parte mental, soy coach mental de muchos atletas, y de mucha gente a lo largo de su vida, que no ha podido lograr ciertos cambios, que no ha podido llegar al emprendimiento, que desean, me gusta mucho esa parte mental, porque yo la aprendí en mi persona, gracias al deporte, entonces esa es la forma de que yo tengo ahorita, en estos momentos ingresos. Diferentes líneas de ingreso, diferentes cestas, para los huevos, ¿verdad? Como dicen, no tienes todos los huevos en la misma cesta, ahora, hablamos de los libros, los libros que tienes, ¿qué comentas en cada uno de ellos, el tema principal de estos libros? Bueno, el primero que escribí, que eso va a ser un gran regalo para todos los que están aquí, especialmente para ti, Alex. Gracias. El primer libro se llama Salir de la zona de confort, es salir de la zona de estancamiento, y esa es una zona que la mayor parte de las personas está atrapada en esa zona, es un libro pequeño, un e-book, pero que tiene muchísima enseñanza, y ahí habla mucho de, ¿por qué no nos salimos de la zona de confort? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Qué nos hace quedarnos estancados? ¿Y por qué le puse estancado? Te voy a decir por qué, en vez de la zona famosa, la zona de confort es muy famosa, pero yo una vez iba corriendo en la montaña, y vi una zona que estaba como, era como lodo, era como barro, estaba toda sucia el agua, y veía que estaba estancada esa agua, entonces pensé, así vivimos cuando estamos estancados, todo el agua se estanca, y lo que está estancado, ¿sabes qué le pasa a Alex? ¿Qué le pasa? Se pudre, se pudre, huele feo, entonces así nos pasa, cuando nosotros no queremos ir a vivir, hacia afuera, a buscar, salirnos de esa zona de confort, y explorar el mundo, porque sí te voy a decir una cosa Alex, la zona de confort es muy pequeña para ser grande, entonces, ese es el nombre de mi ebook, ahorita estoy escribiendo otro, que afortunadamente este es un libro muy, muy bonito, porque, les voy a decir el título, que era una sorpresa, pero bueno, quizás para la fecha en que sale este episodio, que es el 26 de diciembre, probablemente ya está, sí, el libro se llama El Código Inspira, El Código Inspira, Exacto, el código Inspira, ¿qué es el código Inspira? Bueno, para mí te digo que la palabra Inspira, me ha perseguido desde que soy chiquita, o sea, yo, la inspiración es parte de mi vida, parte de mi ser, Inspira, cada una de las letras de Inspira, tiene un aprendizaje, tiene una lección, entonces, cada letra significa algo, te inspira, y lo más increíble, es que cada persona, puede utilizar el código Inspira, para superar, lo que sea, en su vida, cada una de las letras, es una herramienta, para que tú salgas adelante, para que sueltes el estancamiento, cada letra significa algo, por ejemplo, les voy a dar la primera letra, la primera letra de Inspira, es la I, significa, iniciar con un objetivo, inicia con un objetivo, Alex, cuántas personas, en este mundo, viven sin objetivos, sin claridad, cuando no tienes objetivos, no sabes para dónde ir, y entonces, en cada una de las letras, yo plasmo, mucho de mi vida, muchas analogías, con el deporte, muchos aprendizajes, y doy muchas lecciones, de cómo iniciar con objetivos, y realmente, cuáles son tus objetivos, en la vida, a veces perseguimos objetivos, que no son para nosotros, por exigencias sociales, por las creencias, que tenemos, sin embargo, cuando estás claro, en tus objetivos, cuando inicias con un objetivo, sabes para dónde, te quieres dirigir, y ese objetivo, lo vas a buscar, hasta que lo logres, entonces, así cada una de las letras, significarlo, y ese es el libro, que se está terminando. Ahora, vamos a estar muy pendientes, de a lo mejor, ya hoy, que sale el episodio al aire, está ya este libro al aire, así que, vamos a estar pendientes, de añadirlo también, en las notas del episodio, Tere, una pregunta, dos historias claves, que queremos conocer de ti, en esto del emprendimiento, el momento más difícil, que has tenido, la barrera más grande, pero el momento, que haya causado, mayor impacto, mayor dolor, para poder extraer de ahí, la mayor lección, y luego los laureles, el momento más sabroso, pero empecemos, con lo que no sale, en las redes, verdad, el detrás de cámara, cuál ha sido ese momento, llévanos allí, qué sucedió, cuéntanos esa historia. Una de las partes, más duras de mi vida, fue, yo siempre tuve la ilusión, de abrir un gym, un gimnasio, quería hacer un gimnasio, totalmente distinto, yo trabajé, en todos los gimnasios, de México, también trabajé, en gimnasios, en Estados Unidos, y en Europa también, y tenía mucha ilusión, de hacer mi propio gimnasio, me costó mucho trabajo, encontrar socios, porque yo jamás, había tenido un negocio mío, siempre trabajaba, para alguien, llegó un momento, que dije, yo necesito tener, mi propio negocio, tengo que dejar, de ser la trabajadora, de los demás, o sea, tengo que ser, mi propio negocio, yo no sabía, cómo hacerle a Alex, no tenía mucho, las herramientas, para emprender, entonces bueno, pues empecé a buscar socios, fui por un lado, fui por el otro, fui, encontré dónde, tomé muchos cursos, tuve muchas citas, con varios emprendedores, muy muy importantes, gente de diferentes giros, sí toqué muchas puertas, me cerraron muchas, tenía miedo de las sociedades, porque siempre había escuchado, que las sociedades son complicadas, de que muchas veces, uno se, se topa con gente, que pues abusa, de las sociedades, entonces finalmente, por nada, un día mi hermano, tengo un hermano, que es adorado, y él me dijo, oye estoy escuchando, que quieres un socio, y sé de ti, de que todo el mundo, te busca en el deporte, permíteme ser tu socio, vamos a hacer el gimnasio juntos, y bueno, me pareció una extraordinaria idea, Alex, extraordinaria, él se iba a dedicar, en la parte administrativa, y yo en la parte operativa, él no tenía mucho conocimiento, de lo que era el deporte, ni los gimnasios, yo tenía el conocimiento, de haber trabajado, en todos los gimnasios, y sabía perfectamente bien, lo que había que darle a la gente, y lo que había que quitar, porque finalmente, me daba cuenta, que en los gimnasios, las personas, no eran personas, eran números, eran un número más, y yo quería quitar eso, quería borrar esa cosa, quería hacer, que la gente se sintiera en casa, en mi gimnasio, y lo logré, pusimos nuestro gimnasio, fue increíble, la verdad fue un gimnasio, que aparte de toda la historia, de cómo se hizo, y el nombre del gimnasio, que le puse, be you, believe in you, entonces me gustaba, porque no quería poner, un lugar que se llamara gym, así, teres gym, o una cosa así, el nombre también, era muy especial para la gente, porque llegó gente, que realmente necesitaba, creer en ellas mismas, entonces bueno, fue un éxito el gimnasio, tuve muchos clientes, desafortunadamente, viene el momento más difícil, que es que, tuvimos diferencias, mi hermano y yo, él estaba pasando por un momento, muy difícil en su vida, y yo este, te voy a decir una cosa Alex, toda mi vida era el gimnasio, les hacía todo el empeño, trabajaba mucho, llegaba todos los días al gimnasio, 5 y media de la mañana, estaba con mis hijos, luego, y luego regresaba, a las 9 de la noche, cerraba yo el gimnasio, o sea, si era una vida, muy matada, pero te voy a decir, que valía la pena, porque yo quería entregarle, a la gente todo, todo lo posible, desafortunadamente, en ese tiempo, te digo, a mi hermano, le estaba yendo mal, económicamente, tenía problemas familiares, no con su esposa, sino problemas económicos, y bueno, las cosas no estaban claras, en el negocio, entonces, hubo un momento, que pues, había números, que no correspondían, se debía dinero, y entonces, yo dije, esto no está correcto, yo también tengo que comer, y estoy dejando todo, por este gimnasio, tuvimos diferencias, tuvimos discusiones, yo tuve que dejar mi gimnasio, me tuve que ir de ahí, porque estaba muy cansada, y no veía, pues, también necesitas los recursos, no, está bien, que uno quiera dar todo, sí, yo soy, yo soy una persona, que soy capaz de dar todo, pero también tiene uno que vivir, entonces, daba más de lo que recibía, y fue muy triste, dejar, porque era mi bebé, era mi, era mi proyecto de vida, y dejar a todas esas personas, que yo conocía, desde hace muchos años, y la gente, pues, empezó a, a preocuparse, se empezaron a salir, y yo dije, me tengo, le dije a mi hermano, quédate tú, yo me voy, y, pues, nos separamos, fue una discusión familiar muy fuerte, que les afectó también a toda mi familia, y a mis papás, y no, no, no fue algo lindo, ¿qué fue la lección que me dejó? Exacto, ¿cuál fue esa gran lección? Una gran lección fue que, no hay que asociarse con la familia, definitivamente, no hay que hacer negocios con la familia, es muy difícil, tener negocios con la familia, porque al final de cuentas, a veces el dinero es, es muy canijo, el dinero, a veces lo idealizamos tanto, que rompe toda la hermandad, toda la amistad, todo el amor, entonces, eso fue lo primero que aprendí, aprendí también, que hay que hablar, hay que hablar las cosas, la comunicación, mi hermano, no me dijo el mal momento que estaba pasando, si él me hubiera dicho a mí, estoy pasando un mal momento, te lo juro Alex, que yo hubiera entendido perfectamente la situación, y no me hubiera importado, la confianza, hay que aprender a que con los socios, hay que tener confianza, hay que decir, no hay que avergonzarse, si la estás pasando mal, hay que ser claros y honestos, porque es mejor la claridad, que las mentiras, y los engaños, definitivamente, fíjate, esto de las sociedades, he hablado tanto con nuestros emprendedores, sobre las sociedades, hay sociedades que son todo un éxito, pero definitivamente, es como un matrimonio, o sea, tiene que haber una compatibilidad, y una, poder complementarse, de haber buena comunicación, es una serie de cosas, es como un matrimonio, hay que pensarlo, hay que pensarlo bien, ahora, Tere, vámonos al momento más sabroso, vamos al otro lado del comedor, cuéntame, cuál ha sido la alegría más grande, como emprendedora, qué sucedió, por qué estabas tan contenta, qué te estabas tomando, un agua, un cafecito, o qué era, cuéntame esa historia. Bueno, con el emprendimiento, la verdad es que empecé, aunque yo no era la dueña de los gimnasios, la verdad es que el éxito te lo da la perseverancia, la dedicación, el compromiso, la consistencia, y la disciplina, y yo siempre la he tenido, yo siempre he tenido esa mentalidad, y entonces te voy a decir una cosa, Alex, yo he estudiado muchas cosas, soy muy inquieta, siempre estoy muy tenaz en aprender, y desde que empecé a ser coach en los gimnasios, yo dije, yo voy a ser la mejor maestra de fitness que hay, y así me lo propuse, y me fui a tomar todos los cursos, fui master trainer de convenciones en Estados Unidos, y lo que más me encantaba, Alex, en mi forma de emprender mis clases, es que todo mundo esperaba a que yo llegara a un gimnasio a dar una clase, todo mundo me esperaba con mucha ansiedad, con mucha alegría, querían ver mi clase, querían tomar mi clase, y donde iba yo, llenaba los gimnasios, y la verdad eso era muy gratificante, no tanto por el ego, porque tenemos una parte de ego que nos gusta, que nos aplaudan, el ego es positivo a veces, pero a veces no, pero no era el ego de, quería yo los aplausos y estar en la tarima, y que todo mundo venerara a Tere, no, era el éxito más grande que yo tenía, era que la gente estaba recibiendo algo en su salud, estaban cambiando, estaban cambiando su forma de vivir la vida, de entender el ejercicio, porque yo lo que siempre he peleado con el ejercicio, es que la gente no entiende el ejercicio, la única cosa que entienden del ejercicio es, quiero bajar de peso, me quiero ver bien, pero la gente no entiende la importancia del ejercicio a nivel salud, la gente no sabe la importancia de hacer una clase de pesas, lo que te va a dar a la masa muscular, o hacer una clase aeróbica, lo que le va a suceder a tu mente, el ejercicio aeróbico es buenísimo para el cerebro, pero la gente no lo entiende, entonces yo intentaba en cada una de mis clases, que la gente entendiera lo profundo del ejercicio, y no lo banal, entonces esos momentos, la verdad, en que yo iba a los gimnasios, y la gente me preguntaba, y la gente se acercaba, porque cuando se acercan, tienes la oportunidad, de tener ese acercamiento con la gente, y decir, yo te enseño, yo te explico, y eso era muy satisfactorio para mí, de hecho, también, bueno, de los puntos más importantes, fue cuando abrí mi gimnasio, que estaba, la gente estaba vuelta loca, con las inscripciones, y estar ahí, porque sabían que estaban en buenas manos, y eso creo que ha sido uno de mis mayores ejercicios. Qué emocionante, qué emocionante, ahora fíjate, viene una sección de nuestra conversación, bien interesante, bien dinámica, pero antes de eso, quería preguntarte, este nombre, el triunfo es un músculo, entrénalo, qué te dice ese nombre? Te voy a decir una cosa Alex, hay dos palabras muy, que son similares, pero no son iguales, el éxito y el triunfo, el éxito, se me hace una palabra muy linda y todo, pero es una palabra muy egoísta, es lo que yo lo entiendo, el éxito, ¿por qué? Porque el éxito se trata de yo, de mí, de solo yo, no se trata de los demás, el triunfo tiene muchas facetas, el triunfo viene acompañado, triunfar es triunfar juntos, en conjunto, triunfar con tu familia, con tus amistades, el músculo del triunfo, claro que hay que entrenarlo, porque para triunfar, necesitas ir detrás de todos los obstáculos, que te impiden ser ese ser humano, un triunfador, porque yo puedo ser exitosa en un negocio, Alex, pero tener mi vida personal, hecha un desastre, no tener buenas amistades, ser egoísta con los demás, entonces, creo que el triunfo, es mucho más grande que eso, es triunfar con la familia, triunfar con tus amigos, ser una persona, con un propósito, con una misión, dejar al mundo algo, ese es el triunfo, no nada más es el éxito. Me gusta, me gusta, Tere, ¿te gusta el picante? Sí, mucho. ¿A qué le pones picante? A casi todo. A casi todo, ok, mira, de todos nuestros emprendedores mexicanos, que he hablado con una buena cantidad de ellos, muchos, obviamente, todos inspiradores, ¿verdad? Con una historia bien singular, la gran mayoría coinciden en el habanero como su favorito, ¿cuál es el tuyo? Sí, sí me gusta el habanero totalmente, también. ¿Ese es tu preferido también? Creo que sí, creo que sí, te voy a decir qué pasa con el habanero, el habanero tiene algo que aunque estás muerto del enchilamiento, es como adictivo, como que te dice, aunque te estén muriendo, sigue probando, y sí, algo tiene de adictivo ese. Te han preparado ahí tu frasquito de habanero, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas, o el que tienes no está generando ganancias, tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, se llama One Funnel Away Challenge. Durante este reto de 30 días, vas a aprender las habilidades necesarias para crear estratégicamente productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate hoy, recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, en recetadeléxito.com diagonal reto. recetadeléxito.com diagonal reto. Tere, usualmente como emprendedores, queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Ya conocemos tu mayor fortaleza como emprendedora. ¿Tú podrías identificar objetivamente cuál es tu mayor debilidad? ¿Cuál es tu punto débil? Sí, no saber delegar. Eso es exactamente. Una persona que admires, un emprendedor que sigas, que respetes, que admires realmente. ¿Y por qué? Admiro mucho a Bill Gates, porque es un hombre que ha luchado por ser un gran creador de todo, por enseñar al mundo que sí se puede. Y más que nada, lo admiro por su sencillez, porque a pesar de tener todo el dinero del mundo y ser el más millonario del mundo, es un hombre que es sencillo, es humilde. No le interesan todos estos, el show off de tener su avión particular y de ir en first class. Es un hombre que realmente creo que sí va, lo que dice lo actúa. No son dos caras. ¿Una aplicación en tu teléfono o en tu computadora o una herramienta que sea de tus favoritas y que quieras recomendar a gente de éxito? Tengo una herramienta que se llama BrainTM. Esta aplicación te ayuda, he aprendido mucho sobre las ondas alfa, delta, teta del cerebro. Y esta aplicación te ayuda muchísimo a saber cuándo son unos sonidos que hacen que tú estimules esas ondas. Entonces, a mí me gusta muchísimo esa aplicación y la pueden bajar en el App Store y te ponen diferentes sonidos para las diferentes ondas. Lo que tú quieras desarrollar más, si quieres desarrollar más la creatividad, quieres estar en el theta mode o en el delta, pues todas esas ondas son buenísimas y yo las uso en la noche, antes de dormir. Y me conecto con unos audífonos y escucho los sonidos. Son sonidos extraños, pero la verdad que sí sirven para las ondas. Te vuelves mucho más creato. Súper interesante, súper interesante. La voy a descargar, seguro que sí, después te aviso que tal me fue. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? ¿Qué te quita el sueño hoy? Mi siguiente gran paso, te voy a decir que es, bueno, estoy creando este movimiento de Inspiring Lives con muchísimo esfuerzo. Ahorita en la pandemia decidí que me tenía que digitalizar sí o sí, pero estoy creando un movimiento, Alex, más de, que se llama Inspiring Lives, pero de hacer que la gente de 40 en adelante, crean que todavía tienen mucho que dar, Alex, la gente se siente que después de los 40 ya nos, como que ya se les acabó la energía, como que te contestan, pues es que ya tengo 40, 50, ya no estoy para eso, ya no tengo la energía, mi cuerpo no está para eso. No, 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 no. Quiero hacerles entender que están acompañados, que yo me pongo la bandera de acompañarlos y decirles que todavía pueden mucho más, que no son, aunque tengamos esa dualidad con los millennials y con todas estas generaciones, que entiendan que pueden mucho más, que no se sientan abandonados y que no, porque muchos no saben para dónde dirigirse y los comentarios me han llamado muchísimo la atención, me han llamado la atención de la gente que te dice, pues es que ya no, aprender una cosa nueva, digitalizarme, eso no es para mí, yo no lo entiendo, yo no puedo tener el cuerpo que yo quisiera, yo no puedo correr un maratón a mi edad, yo no, todas esas cosas que no puedo, que entiendan que sí pueden, que no son una generación olvidada, que también es interesante ver que son extraordinarios y que tienen sabiduría y que tienen experiencia y que no la tiren, yo tengo un alumno, Alex, que se regaló de 70 años, cumplió 70 años y me habló por teléfono y me dijo, Tere, necesito que me entrenes para correr mi maratón, a mis 70 años voy a correr mi primer maratón con mi hija que vive en Nueva York y quiero que nos entrenes a los dos juntos porque voy a cruzar esa meta con mi hija y ese va a ser mi regalo de cumpleaños, a los 70 años y me lo dijo, nadie más en este mundo me va a entrenar más que tú, tú eres mi inspiración y tú me vas a entrenar, fue la mejor experiencia verlos correr juntos, Alex, llegaron a la meta de la mano, el teléfono lo llevaban en la meta para que me estaban mandando el video de cómo estaban llegando a la meta, el señor tenía 70 años y se regaló ese maratón, entonces, ¿quién dice que no se puede? ¿Quién dice? ¿Sabes cuál es el problema, Alex? Las creencias y lo que nos compramos, todo este paquete que te llevamos cargando desde que somos pequeños de que cuando ya creces y tienes cierta edad ya no puedes hacer muchas cosas, todos podemos hacer miles de cosas, de hecho, yo no sé si conoces a las zonas azules del mundo, si sabes que existen unas zonas azules que son gente que viven más de 100 años, hice una comparación de por qué están viviendo tanto tiempo esas personas y bueno, esto es un tema interesantísimo, pero lo que tienen ellos en común es que tienen amor por la vida, tienen un propósito y todo el tiempo se están moviendo, no están en el sedentarismo, que ese es el problema que estamos viviendo ahorita, entonces ese es mi proyecto ahorita, querer que la gente realmente acercarse, hacer una comunidad muy grande de personas, hacer unos, muchos podcasts, muchas historias de éxito de las gentes que sí pueden y de que todas estas personas que se sienten abandonadas, de que no saben para dónde ir, de que su cuerpo ya no funciona, están totalmente equivocadas y pueden dar el paso a tener una vida mejor y tener mucho más sueños y tener más objetivos porque la vida no se acaba hasta que no te la quitan. Me encanta, me encanta Tere. Una pregunta, tu hábito de oro, ¿cuál es? Meditar, pararme muy temprano y meditar. ¿A qué hora te levantas? A las 5 de la mañana. Wow, eres de las mías, definitivamente, yo soy de los tuyos. Un libro que te haya impactado, Tere, y que quieras recomendar a gente de éxito. Me gusta mucho el de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Uno de mis favoritos también. Ahora, mi gente de éxito, yo sé que amas consumir contenido en este formato, formato de audio como los audiolibros, como los podcasts, así que por eso me uní a Audible para que puedas tener tu primer audiolibro totalmente gratis. Simplemente visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro, entras a la plataforma de Audible y por intentar la plataforma por un mes tienes el primer audiolibro totalmente gratis, independientemente de que continúes con la membresía o no, tienes ese primer audiolibro totalmente gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Te pregunto, Tere, ¿tú también consumes libros en el formato de audiolibro o solamente físico? Es chistoso que digas. Yo sigo a Audible, también estoy ahí y escucho, me encantan, me encantan porque, por ejemplo, cuando voy a entrenar, yo no soy mucho de usar música, me gusta mucho escuchar mi respiración, escuchar mi ritmo, escuchar mis pasos cuando corro, pero me gusta mucho escuchar audiolibros, escucho bastantes audiolibros y me encanta la plataforma de audio si los escucho. Qué bueno, qué bueno. Tere, a que no adivinas a dónde llegamos. Al final. Llegamos al plato fuerte de esta comelona, esta es tu receta del éxito. Esto es lo que todo el mundo quiere saber de nuestros emprendedores porque tú sabes, hemos llegado a un punto, pero qué pasa si hoy es el día que yo estoy empezando nuevamente desde cero, qué tengo que hacer. Entonces dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos vivido hasta hoy y lo que hemos hecho hasta hoy. Por un momento, quédate las vestiduras de Tere Ambe y ponte los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que según Tony Robbins odia su trabajo. Pero hoy te escucha hablando acá en Receta del Éxito con el chispeado, Ale, y dice, wow, qué historia me mueve la inspiración de Tere con todo lo que está haciendo. Yo quiero lanzarme finalmente y dar ese paso que me ha costado por tanto tiempo. Te pregunto, si se va todo pero te queda la experiencia y el conocimiento y las referencias que tienes hoy en día, ¿podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si Tere Ambe empieza desde cero hoy? El éxito tiene un costo y una vida exitosa tiene un precio que pagar. Entonces, si yo empezara de nuevo, en primer lugar, quitaría todas las reglas que no funcionan de esta vida porque, como le podemos decir en inglés, bullshit rules que nos hacen que nos estanquemos y nos quedemos sin saber a dónde vamos. No hay que hacer caso a todas las reglas. Todos podemos poner nuestras propias reglas. Estar claro hacia dónde quieres ir. Entonces, una forma de entender es cuando sepas lo que no quieres, haz lo que sí quieres. Por ejemplo, decir, yo no quiero ser pobre. Bueno, ¿quieres ser rico? Sí. Entonces, empieza por ahí. Empieza a decir, ¿por qué quieres ser rico? No empieces con el cómo. El cómo no funciona. Busca la forma de ser rico. El cómo vendrá. Te tienes que mover. No te tienes que detener jamás. No te detengas en la búsqueda de tu éxito, en tus objetivos. No te detengas. No importa cuántas veces te caerás, Alex. Te vas a caer. Sí te vas a caer. Mira, yo te digo una cosa. Yo prefería una vida de fracasos y de aventuras que una vida de aburrimiento. Eso es lo que yo siempre he preferido. Que, ¿sabes? Lo que más me he dado cuenta es que nacemos originales. Todos somos originales cuando nacemos, pero a veces, ¿sabes qué pasa? Todos morimos como fotocopias. No hay que ser la fotocopia de nadie. Tenemos que ser originales. Si tú quieres ser lo que quieras ser, sé extraordinario en eso, pero que venga de ti. Que tu propósito venga desde adentro. No que te vengan y te digan, tienes que ser este abogado, tienes que ser esto porque tu papá fue un gran abogado. No. Tienes que no detenerte a buscar lo que realmente tú quieres ser. Se vale cambiar, se vale fracasar. Creo que el fracaso es lo mejor que nos puede pasar. Y no porque no puedas. El fracaso lo único que te está diciendo es sigue buscando ese objetivo, pero busca otras alternativas, otras rutas. Ten pasión por lo que hagas. Tienes que tener pasión. Tienes que soltar tus miedos y tener pasión. Pasión por lo que quieras emprender. Que realmente tengas esa vocecita de adentro que te diga eso es para ti. Ve por él. ¿Te tienes que incomodar? Sí. Todo el tiempo tenemos que estar saliendo de nuestra zona de confort. Incomódate todos los días. ¿Sabes qué pasa? Si no nos incomodamos, nuestro cerebro se va haciendo más chico. El músculo del cerebro se alimenta de la incomodidad, de lo que no es familiar. Hay que enseñarle a nuestros pensamientos a salirse de lo conocido y entrar a los mundos desconocidos. Porque cuando haces eso, cada zona de incomodidad va a ser una zona cómoda. Y vas a aprender. Vas a aprender a todos los obstáculos que te vengan en el camino. Vas a saber cómo enfrentarlos. Y yo creo que hay que renovarse. Te tienes que renovar. Todos los días hay que renovarse. Si esto ya no te está funcionando, ¿por qué no te está funcionando? Renuévate. Renueva tus conocimientos. Renuévate como persona. Renueva tus hábitos. Lo más importante son nuestros hábitos. Empezar con pequeños hábitos. Pequeños cambios todos los días para hacer lo que tú quieras lograr. Porque mucha gente tiene sueños y expectativas muy altas. Empieza por poco a poco para que llegues a subir esa escalera. Y creo que la última que yo podría decirles es que agradece. Hay que vivir en agradecimiento porque la gratitud, la gratitud hace que todo conspire a tu favor. El que está agradecido, el universo se encarga de regalarte todas las bendiciones de este planeta. ¡Guau! Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Tere Ambe. Pueden retroceder un poquito el audio o visitarlo nuevamente en las notas de este episodio porque va a estar listado así tal como lo dijo Tere Ambe en el día de hoy. Tere, podría hablar contigo todo el día sobre el tema porque me encanta y sé que tienes muchísimo, muchísimo por comentar y estoy seguro que también piensa lo mismo mi gente de éxito. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Me pueden contactar por, en las redes sociales estoy en Instagram Tere Ambe Inspire. También estoy Inspiring Lives MX en las redes sociales. En Instagram, en Facebook estoy como Tere Ambe Kibrit. También estoy como Inspiring Lives MX. y pueden visitar mi página de internet que se llama InspiringLives.mx por ahí me pueden contactar. ¿Y tu frase de éxito? Ten la pasión y la persistencia para lograr tus sueños. Y tengo este regalo para toda la audiencia y me encantaría regalarles mi libro que se llama Salir de la zona de estancamiento y pueden tomarlo vayan a mi página de www.inspiringlives.mx ahí se registran dejan sus datos les va a llegar un correo de confirmación y pueden obtener con muchísimo gusto este ebook que está muy lindo y se los recomiendo. Buenísimo, buenísimo. Oye, gracias Tere por ese obsequio para nuestra audiencia para gente de éxito. Así que ya sabes mi gente de éxito puedes descargar ese libro visitando www.inspiringlive.mx También visita a Tere Ambe en su canal de YouTube Inspiring Lives por Tere Ambe en Spotify también tiene su podcast que se llama Inspiring Lives en Instagram Inspiring Lives MX y también Tere Ambe Inspire y en Facebook Tere Ambe Kibrit y también Inspiring Lives. Obviamente todos estos enlaces toda esta información va a estar en las notas del episodio así que o retrocedes un poquito el audio o baja las notas del episodio y tienes toda esta información para conectar con Tere Ambe. Tere, amiga un abrazo un gustazo tenerte aquí en Recetas del Éxito que no sea la última será hasta la próxima. Gracias a ti Alex muchísimas gracias por la oportunidad de compartir y claro estamos en contacto y muchas felicidades por el éxito de Recetas del Éxito que tuvieron ahorita en el que me contaste en el aniversario. Claro que sí gracias, gracias el Latin Podcast Award y el Receta del Éxito pues tuvo ese galardón como mejor podcast de emprendimiento del año 2020 así que gracias Tere mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Tere Tere Ambe y tendrás acceso a las notas de este episodio la transcripción el audio las redes sociales de Tere su página cómo obtener el libro que acaba de obsequiarnos a todos aquí en Receta del Éxito obviamente herramientas de emprendimiento entrenamientos gratis y mucho más y si historias como Tere Ambe son las que mantienen viva esa vena de emprendimiento para que no te rindas cuando las cosas se ponen difíciles o para que finalmente dejes ese paso al que le has largado o has alargado tanto el tiempo para finalmente darlo entonces haz clic en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas Spotify iHeart Radio Google Podcast iTunes cualquiera de las plataformas donde esté escuchando Receta del Éxito haz clic en suscribirte es gratis y podrás escuchar estas historias todos los días mi gente de éxito será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizzo el chispiao vale mi gente de éxito no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda únete al fundador de ClickFunnels Russell Brunson en su reto One Funnel Away Challenge donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020 regístrate hoy en recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente recetadeléxito.com diagonal reto un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.